hola chicos les habla grego y en este nuevo vídeo les voy a hablar que cuando nosotros estamos en 199 con 50 por ciento prácticamente podemos hacer una pues súper rápido que nos sube a 200 vamos acá es crappy o javen como se podría decir que está acá junto con el destine recuerden acá como estamos con tele por ustedes pueden viajar dependiendo la situación o evento en la que estén se van acá el destine acá o aprieta en esta y aprietan la de 190 y los va a traer acá entonces ustedes hablan con éste es súper rápido la pues ven ya subimos unos 12% hablamos de nuevo con él aceptamos siguiente solamente siguiente ya subimos otro 10% nos va a teletransportar acá que vamos a tener que matar unos monstruos aquí hablamos con éste next next de lo más rápido que es vamos le aceleramos la animación y listo llegaron éstos derrotamos a los cenoroids derrotamos a los cenoroids next 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 va a salir una animación y ya estaríamos listo ya estamos con toda la pandilla robot lo que quieran leer la historia bienvenido sea lo que quieran leer la historia bienvenido sea listo estamos 83% nos teletransporta al mapa de inicio que estábamos en la ciudad vamos en 93% este es como dato para los que no saben y subimos a 200% y listo y listo chicos aquí quedamos en ésta bueno después lo que sigue en esto pero va a ser para otro vídeo que una misión que viene después para sacar lo demás pero esto es para que sean 200 rápido y suban 50% de una nos vemos gente usenlo